Hola hola amigos y amigas de Psique Académica. El día de hoy hablaremos sobre los procesos de transferencia y contratransferencia desde el psicoanálisis. Estos dos son aspectos que son muy significativos en esta teoría y que se han desplazado a la psicoterapia en general, incluso en la actualidad. El término transferencia es utilizado para definir un proceso de proyección que le atribuimos a otras personas. Es decir, aquellos pensamientos sentimientos e ideas que adquirimos a través de vínculos con personas de nuestro pasado y que ahora se reviven en el momento presente, pero son atribuidos a una nueva persona, a una nueva imagen o a una nueva situación. La transferencia tiene una conexión importante con las fijaciones de las que ya hemos venido hablando en vídeos anteriores, ya que es a través de esta transferencia que la mente humana revive vivencias que han sido experimentadas en el pasado y que se quedaron fijadas de alguna forma en el inconsciente de la persona y que en la actualidad salen a interactuar con una persona del presente, una persona diferente. Freud hace especial referencia en que las figuras que se transfieren están relacionadas con los primeros vínculos emocionales que tiene el ser humano, es decir, con los padres o familiares que están muy cercanos a estos roles. Esto ocurre ya que durante las primeras relaciones afectivas se dan muchas marcas importantes en el inconsciente y éstas buscan de alguna manera hacerse visibles en las interacciones con el pasar de los años. Hagamos una explicación práctica sobre cómo surge la transferencia. Digamos que este cuadro es el inconsciente y dentro existen lo que son impulsos, opulsiones, afectos y fantasías reprimidas. Estas fantasías van dirigidas a personas de la infancia, personas que son significativas, que tienen vínculos afectivos y emocionales significativos con nuestro pasado. Ahora, estos impulsos opulsiones al transcurrir la vida, al pasar el tiempo, se despiertan y se van a trasladar a nuevas figuras representativas que de alguna forma inconscientemente conectamos con aquellas figuras del pasado. Esta conexión puede ser a lo mejor por el tono de voz de la persona, uno inconscientemente traslada los sentimientos a esta nueva persona o esta conexión puede ser físicamente alguna pose o algún gesto e inconscientemente trasladamos esas fantasías, esos afectos representativos de la persona del pasado a la persona del presente. Transferencia en psicología. Este aspecto de la transferencia Freud lo identificó durante la sesión terapéutica, cuando el paciente o consultante proyecta en el terapeuta contenidos de su inconsciente, reviviendo vínculos afectivos que tuvo en el pasado hacia otra persona. Por ejemplo, sentir amor, sentir rabia, odio hacia el terapeuta como lo sintió por su padre en el pasado porque era un padre que castigaba y lo trataba mal, por ejemplo. Tipos de transferencia. Existen dos tipos de transferencia, la transferencia positiva y la transferencia negativa. La transferencia positiva se da cuando los sentimientos que se proyectan hacia el terapeuta o analista son cercanos a la amistad o al amor. De esta manera, la transferencia es deseable solo si no supera algunos límites, es decir, esos sentimientos son controlables y no llegan a ser obsesivos como en algún caso o en algunos casos se da. La transferencia negativa se da cuando los sentimientos están cargados de rechazo u odio hacia la figura del terapeuta o analista y que al ser intensos son perjudiciales para el proceso terapéutico. En ese sentido, la transferencia positiva tiene que ver con las pulsiones de vida o eros y la transferencia negativa, por el contrario, por esa pulsión de tánatos de separación. La contratransferencia básicamente es lo contrario a la transferencia, ya que se hace referencia a los sentimientos, pensamientos e ideas que el terapeuta o analista asigna a su paciente. La contratransferencia es una reacción que tiene el terapeuta o analista ante las transferencias de su paciente. Para Freud, el terapeuta debe estar atento ante estos sucesos cuando uno le está dando mucha importancia al paciente o cuando uno tiene sentimientos fuertes que no son explicables dentro del proceso terapéutico. Y al hacer esto, darle un manejo adecuado para no obstaculizar el proceso terapéutico porque eso puede nublar el juicio del terapeuta. Entonces, la contratransferencia se da cuando el terapeuta transfiere contenido de sus experiencias pasadas o actuales hacia su consultante en terapia. Es necesario que el terapeuta haga un autoanálisis constante para así poder estar por lo menos un poco más consciente de cuando estos procesos ocurren. Eso ha sido todo por esta entrega de Psique Académica. Muy buen día, buena tarde, buena noche. Chao, chao.